Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, animaduras, cuerdas, señalas, aleluya, aleluya, aleluya. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, animaduras, cuerdas, señalas, aleluya, 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 aleluya. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, animaduras, cuerdas, señalas, aleluya, aleluya. Este inicio, por qué no decirlo, de la Navidad. Así que, es un motivo para sentirse contento, para estar feliz, para que combinemos en paz con los vecinos. Tanto vecinos de Pelican, como de los municipios vecinos también. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y... ¡Qué maldad! Bueno, quiero pedir entonces un fuerte aplauso para todo el personal que subo, trabajando de lleno para todo eso. Fuerte el aplauso, por favor, para los compañeros y compañeras. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.